Muy buenos días, señor Presidente. Ánimo. Sabemos que pronto estará de nuevo en estos diálogos con la población de México. Reiteramos lo deseable que es que todas las personas sean protegidas por las vacunas, que son muy seguras y es muy evidente su efectividad, que llega a ser del 96% en quienes han sido vacunados. Hoy, en el pulso de la salud, después de informar sobre los medicamentos, y voy ligeramente a cambiar, con su permiso, señor Secretario, el orden. El doctor Hugo López-Gatell nos presentará el estado que guarda la pandemia y el seguimiento de la política de vacunación, con la importante contribución de todos los mexicanos. Los datos muestran claramente que la vacunación ha sido una estrategia muy efectiva para prevenir los casos graves de COVID y que se logra, repito, un alto grado de protección. La maestra Delfina Gómez nos mostrará el estado que guarda el regreso a clases presenciales en estos momentos. Como ya mencionó el señor Secretario de Gobernación, el Canciller Marcelo Ebrard hablará del camino seguido para lograr la recepción de las vacunas necesarias y con las cuales hoy contamos. Por último, el general Luis Cresencio Sandoval señalará la logística que asegura la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación y que permitió la vacunación en nuestro país desde hace un año. El licenciado Torres hablará posterior al canciller. Muchas gracias. En el primer punto continuamos informando sobre los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. En la primera imagen, por favor, como ustedes ya saben, la compra consolidada constó de sólo mil ochocientos cuarenta claves que se compraron un mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones doscientas ochenta y ocho mil ochocientos dieciocho piezas y que se han distribuido quinientas ochenta y cuatro millones. En la siguiente lámina se muestra que mediante órdenes de suministro al día de ayer se han entregado un mil ciento veintisiete millones seiscientas treinta mil quinientas noventa y cuatro piezas a las instituciones enlistadas en la tabla. En la siguiente, en relación a la distribución de medicamentos y de material de curación han sido entregadas por los proveedores logísticos en los setenta y dos almacenes de las treinta y dos entidades federativas, ciento noventa y cuatro millones seiscientas diecisiete mil cincuenta y ocho piezas. En la siguiente, en los últimos catorce días se entregaron sesenta millones cuatrocientas setenta y nueve mil setecientas noventa y un piezas y se encuentran en tránsito trece millones seiscientas veintisiete mil ciento cuarenta y tres piezas. Como ustedes saben, gracias a las acciones del gobierno de México en atención de Sedena Marina, Guardia Nacional y Virmex, se ha agilizado y asegurado la entrega de setenta y cinco millones, la siguiente por favor, de setenta y cinco millones cuatrocientos dos mil setecientas piezas de insumos para la salud. Ahora bien, en uso, el uso de algunos medicamentos a los pacientes con cáncer, con infecciones, con desnutrición, requieren de una preparación especial. La siguiente por favor. Hoy también en forma breve les comunicamos que se ha iniciado la operación de una red nacional de centros de preparación de mezclas de los medicamentos para lograr así su efectividad, su calidad y seguridad en el manejo de estos medicamentos. En beneficio de la población sin seguridad social, gratuito y sin subrogación a otras instancias. En la siguiente lámina vemos que la preparación de estos medicamentos que se realiza actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología y que abastece a nueve hospitales de especialidad, permitió el desarrollo de un centro metropolitano de mezclas que en la Ciudad de México cubrirá treinta y cuatro unidades médicas que beneficiará a trescientas cincuenta y siete mil trescientos un pacientes y tendrá una meta en este año aproximada de dos millones, de tres millones de medicamentos preparados. El Insabi ha invertido doscientos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos en su construcción y equipamiento. Finalmente, estas son las unidades médicas de la Ciudad de México que ustedes reconocen, principalmente del lado izquierdo y en el lado derecho de los institutos de salud y de especialidades. Y en la última, además, hasta la fecha, catorce estados se han adherido a este proyecto proyecto que se desarrollará en el curso de este año. Muchas gracias.